Obreros, arquitectos y proveedores de todo tipo de materiales y servicios de construcción reclaman el pago de lo que les adeuda una constructora española aliada con una firma ecuatoriana para edificar estas torres denominadas Portal de Granada. El aporte para la construcción de estas torres era todo el chapado de Gibson que hacíamos en las paredes y el estucado y la pintura, como 65 mil dólares que estarían adeudándome. Yo empecé a entregar acá en la obra de Seriera en el año 2011, más o menos son como 11 mil. Incluso a este arquitecto español que vino junto con la empresa Criera, desde España se le adeuda más de un año de trabajo. Mi afectación es un año y medio de salario, bajo promesas iniciales de que se regularizaría en el inicio del 2015 cuando se retomó la obra, que se regularizarían salarios y esto fue una mentira. Este es un proyecto residencial de siete torres, 307 departamentos, cuatro locales comerciales y 10 oficinas, con un total de 43 mil 297 metros cuadrados de construcción, ubicado en plena avenida Colón en Quito. Este proyecto inició con un fideicomiso constituido en febrero de 2005 entre Mutualista Benalcázar y una asociación de artesanos. En octubre de 2010 Mutualista Benalcázar, que está en liquidación, cedió a favor del IES los derechos fiduciarios que mantenía con el fideicomiso a cambio de unas inversiones del IES. En febrero de 2011 el IES cede al BIES los derechos fiduciarios del Fideicomiso Portal de Granada y en octubre de 2011 se adhiere el Fideicomiso de Inversión y Administración del IES para el Desarrollo del Mercado Inmobiliario. En mayo del 2012 el BIES firma un contrato de construcción entre el Fideicomiso Mercantil Portal de Granada y la empresa española Criera S.A., quien debía ejecutar, terminar y entregar el proyecto inmobiliario Portal de Granada, empresa que según el actual gerente del BIES es la única responsable del contrato con los proveedores. Según el artículo 79 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Así que no existe relación contractual directa entre el BIES con los proveedores ni del Fideicomiso con los proveedores de la compañía Criera. Más bien es una relación contractual particular entre Criera y sus proveedores. Durante la entrevista a los perjudicados encontramos este cartel del plan Casa para Todos pegado en el conjunto. Pero según Javier Torres, ministro de Vivienda, hubo un acuerdo de comercialización de las viviendas que ya no está vigente. El Bies por su parte afirma haber entregado un anticipo de 5.8 millones de dólares y se planillaron cerca de 10.2 millones de dólares a la compañía Criera, con quien dieron por terminado en 2018 el contrato por ciertos incumplimientos. Ahora pretenden reactivar la construcción y sacar a la venta estos departamentos cuya inversión total asciende a los 26 millones de dólares. Porque necesitamos recuperar los recursos de los asegurados. Hay mucho dinero invertido ahí, son cerca de 10 años desde que se recibió el proyecto por parte de la mutualista Benalcázar en liquidación. En los próximos meses el Bies sacará a preventa estos departamentos y recuperará su inversión. Mientras que el futuro de los capitales de las múltiples empresas y personas que pusieron su contingente para levantar las torres es incierto. A través de números telefónicos y direcciones que figuran en internet sobre la empresa Criera, domiciliada en Quito, fuimos en busca de respuestas, pero sin resultados. En Quito, Jorge Loaiza, 24 Horas. Gracias. Gracias.